¿Quién está ahí? ¿Qué tú haces aquí? Ven a dar una vuelta con los labores Pero tú eres loco, ¿cómo que te van a dar una vuelta por ahí? ¿Para dónde van? ¿Para ellos? ¿Después quisiste que a mi novia me dejara, ah? ¡Lore! Mira, ese era el lado, vamos para atrás Dale, tírate, tírate ¡No! No, yo voy a llegar primero No, tú te quedas atrás ¿Y qué tú haces aquí? Esto es público Yo también quería venir a jugar con ustedes Miren un helicóptero ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Tírate! ¡Tírate! Pero en verdad, en verdad, los voy a dejar tranquilos Me voy Adiós ¡Adiós! Muchísimas Muchísimas En verdad que... ¿Vamos a secundar? Dale Dale, que voy yo ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Pero dale, pásame! ¡No me quedé pegado, no puedo! ¡Pero cómo es que te quedaste pegado! ¡Dale! ¡Pero cómo es que te quedaste pegado! ¡Dale! ¡Pero no puedo, mira! ¡Pero dale, loco! ¡Qué loco! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡¿Que es esto tiempo? ¡Pero es caso este! ¡¿Que es esto este?! Pacho, de verdad que si es un monocuño no tiene razón ¡Pacho, de verdad que es un monocuño! ¡Pero si es de verdad, de verdad. ¡Pacho! ¡Pero si! ¡Dale! ¡Uy! ¡Ey! Ay, que pasa, solo vengo a jugar con ustedes, tranquilo. Pues dale, saca, saca. Se lo juro, me voy a portar bien. Vamos a jugar uno para uno tú y yo. Dale. ¡Ojo! Sigo, pero no empujes, lo hago que juega bien. Dale suave, Cristian. Ay, que pasa, si estoy jugando bien, dale, llorón. ¿Sabes qué? Yo no quiero estar con ninguno de los dos. Ya me cansé, ya me harté. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué te grites? No es por tu culpa. ¿Cómo que por qué? La semana pasada yo estaba con mi novia y ella me dejó por tu culpa. Así que, te pasó lo mismo. No, 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 no. Así que, bueno. ¿Sabes qué? Chequeaste este truco. Pruévate. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.